¿Qué es la plancha de corte autocicatrizante? Puesto que también se utiliza para patchwork y algunas otras manualidades Las hay de diferentes tamaños, mi consejo es que sea mayor de 30x30 Puesto que en scrap el papel básico, por llamarlo de alguna manera, o el papel estándar que vamos a utilizar Es de 30x30, ¿vale? Claro que si queréis cortar cartulinas mayores, pues cuanto más grandes sean, mejor, ¿vale? Eso por un lado Ahora vamos a hablar ya sobre el material de corte El material esencial y por excelencia en scrapbooking es una tijera No es necesario que sea esta misma Esta es de la marca Tienhol, si alguna ya la conocéis No es necesario que sea esta, os vale cualquier tijera con la que podáis cortar Lo único que tengáis en cuenta que si cortáis, por ejemplo, foami, adhesivo o cinta de doble cara y demás con la tijera Se os va a adherir a ella el pegamento Entonces mi consejo sería que utilicéis una para cortar pegamento y otra distinta para cortar el papel Además de que sea también, con la que cortéis el papel, solo cortéis papel y no cortéis tela Ni cortéis pues cartón más grueso porque al final termina no cortando, ¿vale? Esa tijera bien Aparte de tijera El otro material básico, o que yo considero básico Sería un cúter tipo bisturí, ¿vale? Este cúter nos va a permitir cortar, si no tenemos cizalla, pues para cortar recto Junto con este cúter y una regla metálica Una regla metálica como esta, ¿veis? Nos va a permitir cortar el papel O ajustar pues a un mini álbum, si le estamos borrando y demás Ajustar los bordes y tal Tener en cuenta que la regla tiene que ser metálica Si fuera de plástico, pues nos llevaríamos igual la regla con el uso Y al final no nos cortaría recto Otra cosa, si las reglas metálicas, utilizar las que tengan base antideslizante Puesto que si os mueve cuando estéis cortando, al final tendréis el corte también torcido Mi consejo es que las utilicéis con centímetros y con pulgadas Puesto que si queréis seguir algún tutorial o queréis adaptar alguna medida Ya sabéis que en el scrapbooking, como nació en Estados Unidos Pues vienen muchas medidas en pulgadas y muchas cosas están adaptadas a las pulgadas, ¿vale? Pues eso Pero vamos, no es necesario, si va a tener un centímetro Y vosotros queréis trabajar en centímetros porque no os apañéis con las pulgadas Pues en centímetros, ¿vale? Pero que sea de metal, ¿vale? Bien Por otro lado, quiero comentaros que también existen tijeras de formas ¿Vale? Que nos van a hacer onditas, no sé si se aprecia bien Esta tijera que tiene una serie de ondas, ahí veis las ondas A ver, estas tijeras nos vienen muy bien al principio cuando no tenemos troqueladoras de borde Para decorar los bordes, lo único que es bastante fácil torcerse con ellas Así que hay que tener cuidado e ir siguiendo la referencia con respecto al filo de la cuchilla La tijera para no torcernos La verdad es que son bastante, hay bastantes tipos Estas son de ondas pero también las hay de piquitos, de montañas, vamos Las hay, bueno, pues haciendo diferentes formas Incluso he llegado a ver unas tijeras que nos redondean bordes ¿Vale? Pero que es específica para redondear bordes de esquina No con la de ondas que también se pueden redondear los bordes No, no, es una específica para bordes Hoy para bordes, perdón, para esquinas Otro material de corte que yo utilizo y que a mí me parece una maravilla No es necesario, no es un material básico Lo único que nos va a facilitar muchísimo el trabajo Es la cizalla En primer lugar yo cuando empecé el scrap me compré esta cizalla Que es de la marca Fiscar Es una marca bastante buena a la hora de materiales de cortes A mí me ha ido muy bien con ella Y yo me compré esta cizalla El problema es que al cabo de un año así, un año y medio Empecé a darme cuenta de que los números se me borraban Entonces claro, necesitaba otra cizalla Porque una cizalla sin regla metálica ya me contaréis como la uso Entonces intenté comprarme otra de la misma marca de Fiscar Porque me había ido muy bien y las cuchillas son fáciles de comprar los recambios y demás Y me compré esta Esta la tenéis en distintas medidas Esta es la estrechita pero la hay incluso de 30 Y lo bueno que tiene es que yo al verla Que tenía cristal encima de los números Dije mira aquí en esta por lo menos No se me van a borrar los números Pero además de eso es una cizalla bastante buena Puesto que le han incorporado al carril por donde se corta un hilito Por el cual puedes ver la referencia por donde vas a cortar Que esta no lo traía Aparte de eso Ambas cizallas son muy buenas porque son antideslizantes Tienen las patitas de goma como podéis ver en esta ¿Veis? Y esta también las trae Eso ya ahí son las dos estupendas ¿De acuerdo? Pero Bueno mi consejo es que con las cizallas Cojáis una que sea estable Puesto que hay cizallas de múltiples marcas Claro mucho más baratas Pero también es lógico que la calidad pues va en el precio En este caso es una cosa que sí que va en el precio Puesto que he visto pues otras marcas de cizallas y demás Que son muy Que no son tan estables Que a la hora de cortar os cuesta cortar recto En este caso estas cizallas son muy buenas Se corta, no es complicado cortar recto con ellas Es una herramienta bastante útil En mi opinión En cuanto a más materiales de corte que yo utilice Por un lado está la Big Shot Que os hablaré de ella en un vídeo Acerca de los troqueles que utilizo en la Big Shot Y como los utilizo Y otra máquina que yo utilizo para corte Es mi querida Cricut Y bueno pues ahora os llevo para allá Para que la veáis Mirad, esta es la Cricut Es un cúter electrónico En ella hay cartuchos de la marca Cricut En los que podéis hacer un montón de formas Y de recortes Hay distintos cartuchos Hay bastantes cartuchos Bueno yo la verdad es que aparte de los cartuchos Utilizo también muchos archivos Que me hago y demás para cortar Es una maravilla la máquina esta La verdad una vez que se aprende a utilizarla Es una maravilla Funciona además con unas planchas de corte Con estas Vale Y bueno pues Para que veáis más o menos Porque si me pongo a contaros de la Cricut Igual nos tiramos dos vídeos más Hablando de ella Vale Solo para deciros Bueno pues que esta es otra de las máquinas Que utilizo para cortar Vale Para que veáis Cúter electrónico Hoy día hay muchos También está muy de moda la Cameo Mi Cricut Yo la compré Pues ahora ya dos años Vale Es la Cricut Expression Esta no es la que incorpora el láser Ya la Cameo por ejemplo Incorpora láser Y la Cricut Expression 2 También incorpora el láser Que os permite imprimir Y después recortar Lo que habéis imprimido Y demás Y está bastante bien Es una novedad bastante importante Pero bueno Realmente Yo me apraño bastante bien Con mi Cricut Y no creo que la cambie Por último Bueno En materiales de corte También os quiero hablar De este cúter Que es un cúter Un tanto distinto Nos permite hacer Círculos de diferentes medidas Mirad Tiene las medidas Escritas Están pulgadas Eso sí Y bueno Pues esto se pondría Sobre nuestra base de corte Bueno Pondríamos la base de corte El papel Y Con Al meter el cúter Por aquí Veis Cortaríamos El círculo Pues en este caso Donde lo hayamos puesto Si lo ponemos en una pulgada Y damos Cortaríamos Un círculo De una pulgada O bien Podríamos cortarlo De cuatro Máximo corta Círculos De cinco pulgadas Y media Vale Mirad Este sería el más grande Que hace Y veis Se cortaría el círculo Es un cúter Bastante útil Puesto que nos permite Cortar un montón De tamaños De círculos Y bueno Pues el círculo Siempre es un elemento Que cuesta a la hora De cortar con una tijera Siempre podéis Pintarlo con un compás Si estáis empezando Y cortarlo Con la tijera Vale Pero esto es un avance Y a mi la verdad Es que es una herramienta Que me gusta bastante Esto en cuanto a materiales De corte En el próximo En el próximo vídeo Os hablaré acerca De los troqueles Y de las troqueladoras Vale Espero que os resulte interesante Y hasta la próxima Adiós